... Yo creo que lo que se ha hecho es una injusticia. Ya no es un tema propiamente de España, de ninguna empresa española. Creo que las relaciones entre países, incluso las relaciones entre personas, pues se basan en la buena voluntad, en el valor de la palabra dada, en la libertad. Bueno, esos son principios y valores que deben inspirar la acción de las personas y también de los países. Yo quiero decir que el pueblo argentino siempre ha tenido una magnífica relación con el pueblo español, que han sido muchísimos los españoles que han ido allí, que son muchos los argentinos que han venido a España en los últimos tiempos y que lo que se ha hecho no es justo ni bueno, ni para España, porque no lo es, pero es mucho peor que para España, para Argentina. ...tienen la doble nacionalidad, están trabajando, han ayudado mucho al crecimiento de España. Repsol está aquí en Colombia, va a hacer una exploración junto con Ecopetrol, muy importante en el norte del país, en donde creemos tener un gran potencial de producción de gas y nosotros en Colombia somos amigos de la inversión extranjera, la consideramos como nuestros socios y les damos reglas de juego estables y duraderas para que se sientan cómodos en invertir en Colombia. A las señoras comitivas, a las señoras presidentes, a dirigirse hacia el sitio donde se da la recepción. Gracias. 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 Gracias.